Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traigo un vlog, amigos. Voy a tratar de hacer este vlog súper épico. Ahorita me dirijo al aeropuerto a recoger a mi gran amigo Papawet. Viene desde Guadalajara, amigos. Este, ya voy por él. Él ya aterrizó, pero tiene que pasar esto de inmigración y todo. Así que me dijo al aeropuerto, voy solo. Mi hermano se fue con mi tío, que le va a pulir el carro y le va a echar un clear coat para que su carro esté protegido un poco del agua y del fuego y todo eso. Pero si no miraron su video, mi hermano ya subió mi video. Finalmente compró, enseñando los detalles y todo, amigos. Así que pueden ir a su canal a chequear el nuevo auto de mi hermano oficialmente. Así que no a que alarga más este vlog. Vamos al aeropuerto por Papawet. Y ahorita nos vemos en el siguiente clip, amigos. Por cierto, estoy usando la misma ropa que ayer. Bueno, amigos, estamos aquí en el aeropuerto. Estoy esperando que salga Papawet. Este, todavía no está aquí afuera. Ahorita que salga, amigos, este... Oh, miren ese Corvette. Oh, tiene un rap moradito, amigos. Oh, no se miró en cámara. Tenía un rap color morado mate. Está bien chido el Corvette. Pero bueno. Bueno, amigos, ya andamos aquí. Vinimos a comer, lindao. Miren, aquí está. Oh, what's up, bro? Aquí anda Papawet con nosotros. Ya vamos a comer. Bro, ¿cómo estás? Bienvenido al vlog. Estoy harto del viaje, güey. Bro, qué... Perdí un vuelo, güey. Sí. Porque dije, voy a dormir una hora. Acabó la alarma. Y que el puto celular se actualiza, se apagó. Me despierto y digo, oh, creo que perdí un vuelo. Sí, y tú dices que comprar otro. Me gasté 5 mil pesos. Son 250 dólares. O sea, como de 150 dólares, o sea, desperdiciados, pues regalados. Sí, güey. Yo estaba imputadísimo, güey. Y dije, todo por este pendejo celular. Pero bueno, esto se alegra. Sí, Corina, bro, te va a calmar un poco. Los vayan a la pancita. Pásale, bro. Que por cierto, amigos, ahorita va a venir Albro, porque ya lo conocen, el fotógrafo. Este, va a venir aquí, aquí va a venir con nosotros. Y vamos a comer y hacer este vlog súper, súper épico, amigos. Bueno, amigos, miren las hamburguesas. Aquí papo, güey, la pidió sin jitomate y sin cebolla, ¿verdad? Te caga. ¿Te caga? Yo se la pedí con todo, amigos. Esas hamburguesas son, creo que, una de las mejores en el mundo. Sin ser exagerado. Vamos a ver, ¿verdad? Lo otro es que la probaste, ¿só? Cuando viniste. O sea, ya tiene meses. La pruebas y dices, no, mami, estoy en el cielo, güey. ¿Estoy en el cielo? La verdad. O verlo, la verdad, sí, están bien buenos, amigos. Se les recomendamos a Comercial No Pagado. Pero bueno, ahorita va a venir Albert. Ahorita nos vemos en el siguiente clip. Amigos, ahí está Albert. Le quiero gritar, pero no quiere llamar la atención. A ver si voltea. Ni cuenta se da que lo estoy grabando. Hola. Albert. Hola, Albert. Bueno, amigos, Papua se va a ir en el Camaro de Albert porque quiere grabar el Camaro y quiere escucharlo rojir. Vamos a ir donde tienen esos autos hermosos con luso. Es donde tienen el Bugatti, tienen los Paganis, tienen los Porsches. Vamos a ir con luso, amigos, a que Papua mire los autos y a ver cómo nos va. Este vlog está épico. Estamos teniendo un excelente día a pesar de que hubo unos pequeños problemas con Papa Guayalat y sus vuelos y todo. Está saliendo muy, muy chido todo, amigos. Así que ahorita nos vemos en el siguiente clip. Y pues sí, amigos, este vlog está épico. Estoy contento, estoy emocionado como todos los días con energía. Y espero contagiarlos con mi buena vibra, amigos. Así que vámonos. Nos vemos en el siguiente clip. Este carro se me metió. Su Camaro ZL1, amigos, es una bella. Esos palomitas. Hasta acá llega el olor a combustible. Bueno, amigos, ya llegamos finalmente aquí con luso. A donde tienen los autos, ¿verdad, bro? Los autos son chidos, únicos. Bueno, no únicos, pero especiales y raros en el mundo. ¿De qué? Ustedes saben. Oh. El perro frío hace, güey. Bro, te dije que te trajeras como tres chamarras. Te vino a calor y... Bro, yo le dije, le dije, hey, tráete chamarras porque está haciendo frío. No me creyó. Uh, el luso. Uh, amigos, vinimos, andamos aquí. Bro, pásale. Tenemos al mini Pagani, amigos. Chéquense en esto. Una belleza. Amigos, chéquense en aquí. Tienen un Supra. Le están haciendo un rap. Y es convertible. Lo acabo de subir en mi historia, en mi Instagram. Para que si no me siguen en Instagram, me pueden seguir en Murillo Oficial WF. Miren, tienen un Supra, amigos. Aquí tienen un Porsche. Aquí tienen otro Porsche. Allá tienen un Mercedes. Aquí tienen un Rolls Royce. ¿Qué tal, bro? Aquí tienen un Rolls Royce. Allá tienen el Rolls Royce de la compañía luso. Este, amigos, el ángel que tienen en el centro o el XSI es de oro de 24 kilómetros. Pero es la SUV, Rolls Royce. Y ese es el normal. Están chidos, amigos. Ahorita vamos a ver si los podemos mirar de más de cerca. Y pues sí. Ahí lo están detallando, amigos. Creo que lo están puliendo. Le están sacando brilla la pintura. Qué chido. Acá está Papá Hué grabando también. Aquí tienen a los pescados. Miren, aquí tienen los discos amarillos. Se me olvida el nombre de esos. Pero acá tienen los peces vampiro. Yo los conozco como pez vampiro. Porque como si fuera como un vampiro para las aletas. Está chido. Amigos, chequen en este GT3 RS. Una chulada de auto. A ver, aquí tienen las llaves, Víctor. A ver. Bro. Esa es la llave del Pagani. Sí. Y esa es la llave del Bugatti Chiron. Qué diferencia, en serio. La llave del Pagani es en forma de un mini Pagani. Como un Howie, ¿o no? Sí. Con la firma. ¿La puedo agarrar? Oigan, oigan, oigan que churrar eso. Amigos, esta es la llave del Bugatti. Ahorita nos miramos, bro. Voy a... Está chido este Bugatti, amigos. Si no han mirado el video, yo hice un video sobre este auto. Le enseñé todo. Pero para los que no, todo esto dorado que miran en el auto es oro 24 kilates. Amigos, chequense la SUV Rolls Royce. Esto es lo que le digo, el Exorcist o esa cosa como se llame. Yo le digo al Ángel, pero es como un Exorcist. Es de oro 24 kilates, amigos. Está bien, bien chida esta. Los haciendos de adentro te dan masaje. Amigos, vamos a abrir la puerta del Rolls Royce. No le quiero pegar aquí. No, hay mucho espacio. Amigos, chequense este interior. Es una belleza, amigos. Oh my God. Soy como que estoy teniendo un orgasmo. Disculpen mis palabras, pero es que sí. Es mucho, mucho lujo. No, amigos. Este SUV Rolls Royce es otro nivel. Atrás, obviamente los haciendos tienen cámara y tele y todo, amigos. Bro, ¿qué opinas? No, hombre. Este Mercedes también, güey. Oh, también el Mercedes. Ve sus rines, ve. No, no, no. Están más grandes y brillosos que el futuro de mi hermano, bro. Que mi vida. Que mi propia vida. V8 Biturbo. No, también tiene la llave aquí. Wow. Tiene un sistema de audio. Ah, la bestia. Bro. ¿Sabes cuántas personas robarían el auto nomás por el puro sistema de audio? Tiene hasta el fierro de protección. Ey. Amigos, chequense en este Rolls Royce. Es el kit de Mansory. Es el único en el mundo hasta ahorita. Porque tiene fiebre de carbón aquí al cofre. Miren el interior, amigos. Mansory Edition. Único en el mundo. Wow. Amigos. Esto está flipante. Como dice el distrito de comunica. No, amigos. Como deseo que muchos de ustedes hubieran esta oportunidad de apreciar esos autos. Y la puerta, amigos. Solo es de dos puertas, pero miren. Se abre del lado contrario. Bien chido. Amigos, chequense en el Supra. Miren el turbo que tiene. Es fácil. Tiene más de mil cabezas de fuerza. También es un cliente. Así que no se puede dar mucha información. Porque. Pues es un cliente. Miren el interior. Déjenle, estoy en la cajuela. Miren la parte de atrás del Supra. Le quitaron todo. Hola, batería. Ahí está. Miren, aquí tienen todos los wraps. De hecho, ahorita estoy aquí hablando con Víctor. Porque estoy pensando en hacer un wrap a mi Camaro. Tengo dos colores en mente. No les quiero decir porque quiero que sea sorpresa. Dime, bro. A ver, dime. Este, mira. A ver. ¿Cromado? ¿Oro? ¿Oro cromado? No, tal vez no. Porque no. De por sí la gente ya... Bro. No. Yo... ¿Qué te mandé en el mensaje por Instagram? Que andaba buscando un gold chrome. Ese es un color que tengo en mente. Tengo otro, pero... ¿Cuchy me movió con oro? ¿Cuchy me movió? Oh. Rap. No, Supreme Louis Vuitton. Ajá. Que tenga un desline acá. Uh. Amigos. Aquí Víctor se encarga de todos los diseños. Por si quieren... Viven a Las Vegas o son del área. O sea, del estado vecino. Si quieren hacer un wrap a sus autos. Pueden venir aquí, amigos. Este... Aquí Víctor se atenderá personalmente. Y les ayudo a diseñar lo que ustedes gusten. Y se lo tiene listo así, amigos. Vamos a ver qué... Qué colores... O qué opciones tienes. Sí. Y ya me escojo muy bien. Y para atrás del camaro... Ok. En un futuro muy, muy cercano. Y le hacemos wrap. Sale. Sale. Estoy emocionado, amigos. Vamos a... Vamos a ver las opciones que tiene. Aquí tienen todos los colores, miren. De los wraps. Todos los colores que tienen. Que se imaginan, aquí lo consiguen con luso. Miren nada más. Una cantidad de colores. A ver. Miren, acá tienen más. Todo esto, amigos. Miren. Miren, amigos. Aquí tienen colores... Para toda la vida. Un montón. Yo nada más sabía que existían 12. El blanco, negro, naranjado, azul, verde. Pero ya me di cuenta que tienen una cantidad endemoniada de colores. Amigos, aquí van a terminar este video. Espero que les haya gustado. Ahorita va a empezar otro vlog. Así que, amigos. Esta aventura sigue. Bueno, apenas va empezando. Y si vienen más videos épicos, ahorita aquí los vamos a... A ir a pasear con todos. Aquí te van a ver. Ahí está Memo con su GTR. Atrás está su hermano Alfredo. Está Albert. Y llegó Victor con su Audi. Pero bueno, amigos. No se pierdan el video de mañana. Dale like. Y me despido. Hasta la próxima. Y mi hermano aquí va, amigos. Allá va mi hermano. Así que, suscríbete. Si eres nuevo, nos miramos en el siguiente video que es mañana, amigos. Adiós.